¿Qué es el plan formativo? Hoy vamos a presentar lo que es un proyecto que nos ha ilusionado desde hace mucho tiempo. Empezamos hace casi 6, 7 años con el plan formativo, junto con el educativo, que ya también llevaba ya algunos años más. Y lo que pretendemos con el plan formativo es dar cierta valor, cierta relevancia a lo que son los oficios artesanos, principalmente tradicionales. Y lo que pretende es incentivar, dinamizar, fomentar y que la gente tome valor de un proceso artesanal y de una labor artesana que tristemente tenemos que defenderla, porque tristemente hay algunas oficinas que están en peligro de extinción. Creo que las expectativas que nosotros hemos puesto en el plan formativo es importante. Domingo, creo que tenemos aquí presente, es el gran valedor de nuestro plan formativo. Y bueno, está ahora nuestro consejero Fraín Medina, que lo va a explicar de alguna manera más particular. Pero en definitiva tenemos un proyecto común en la Villa de la Rotava, con Francisco Linares. Entonces, hemos mantenido reuniones importantes en el ámbito de los museos, tenemos aquí cuatro o cinco museos. Y creo que ahora tenemos un proyecto también común de presentar el Día Internacional de los Museos, con lo cual las reuniones que mantenemos dentro del Ayuntamiento de la Rotava son interesantes, importantes, contribuyen. Pero hoy estamos para hablar del plan formativo y yo le voy a dar la palabra a nuestro consejero para que de alguna manera explique los detalles más en profundidad. Muchas gracias. Este plan formativo, que como bien decía el gerente de la empresa insular y se remonta hace bastantes años, trata de preservar, de cuidar y desde luego de transmitir los conocimientos de nuestro patrimonio. Este año vamos a hacer un curso de elaboración de instrumentos de percusión, que lo va a hacer también Naira Pérez, que es una percusionista y una artesana de instrumentos, porque es un curso que se ha solicitado y que para nosotros es muy importante. Como no puede ser de otra manera el curso de alfarería tradicional, también muy solicitado por Pedro Benítez, que va a estar también con nosotros Isabel Padrón. Un curso de cuchillería canaria, que lo va a hacer Daniel Castro. Es importante no perder este oficio que para nosotros es vital y que está siendo valorado y comercializado. Y los cursos de confesión de indumentaria tradicional, donde está Francisca Alonso, María Candelaria Costa, que ya salude antes, y también tendremos a Juan de la Cruz con esas charlas magistrales. Los cursos básicos que vamos a impartir serán el de bordado e indumentaria tradicional. Este es un curso que va a ser impartido por Carmen Gloria Rodríguez. También el curso de calado e indumentaria tradicional, Miguelina, que también ha querido sumarse a este staff maravilloso de profesionales. Y el curso de Rosetas, que va a ser impartido por Milagro y que para nosotros es muy importante decirles que este es un proyecto formativo, un proyecto educativo que a nosotros, desde luego, nos agrada. Lo hacemos con especial cariño porque, aparte del proyecto que se da para los escolares, son cursos muy demandados y muy demandados. Como bien sabe Francisco Linares, aquí en la Orotava, en el Museo Iberoamericano. Y desde luego, darle las gracias, darle las gracias al Ayuntamiento de la Orotava, que siempre abren sus puertas para poder comunicar, para poder trabajar conjuntamente, que para nosotros es muy importante ir en la misma dirección. Y desde luego, siempre decir que este Museo Iberoamericano de Artesanía, que es orgullo de la Orotava, orgullo de Tenerife y orgullo del mundo. Así que muchísimas gracias por abrirnos las puertas de esta casa. Gracias. Bueno, yo creo que anunciar formación siempre es bueno y es una noticia positiva. Anunciar formación unido a la palabra artesanía es un notición, porque va a dar una base constructiva a una cosa que estamos reflexionando todos, que es el relevo generacional. Cada vez que algún artesano muere, pues muchas veces con él la actividad muere. También, con ella la actividad muere también, porque, bueno, no hay muchos jóvenes, chicos y chicas, que hayan decidido optar por un camino tan tortuoso como este, que a veces lo entiende uno porque no es fácil, porque lleva mucho trabajo, mucho esfuerzo y no siempre se compensa económicamente como se tendría que hacer. Pero si se forma a gente, espero que entre esa gente haya gente joven también, yo creo que estamos dando una oportunidad de futuro interesante. Si el MAID ha hecho algo importante, que ha hecho muchas cosas importantes a lo largo de estas últimas décadas, es abrir ese doble camino educativo por un lado y formativo por otro. que muchos chicos y chicas de los centros escolares, miles de ellos y de ellas, vengan a conocer el MAID, me parece que es interesante, porque al final van a ver artesanía pura. Y este nuevo campo que están haciendo ahora de formar gente, me parece que es una cosa, en el momento en el que estamos, imprescindible. No es un instante fácil, pues porque, bueno, en la crisis del año 2020, 2021, 22, se llevó por delante a muchos artesanos, artesanas que colgaron las botas, se han dedicado a hacer otras cosas, pero estamos en un momento crucial. Momento crucial adornado también, pues por tener un consejero, bueno, si Efraín se caracteriza por algo, por su vitalidad y por creer en las cosas que piensa que para la artesanía es buena. El MAID ha vuelto a renacer y se ha vuelto a incrustar en pocos meses en el tejido social y cultural que el pueblo nuestro tiene. Eso es interesante. Este espacio museístico que nosotros tenemos, muy querido por la sociedad de este pueblo históricamente, que para los más jóvenes fue hace 60 años atrás una ciudadela, imagínense ustedes, mucha gente ni siquiera sabrá eso qué, pero era un lugar donde habitaban, en cada espacio de lo que hay ahora, habitaban familias enteras. Y aquello después de que dejó de yacerlo, pues pasó por varias épocas de abandono incluso, y yo creo que fue un matrimonio interesante, Ayuntamiento Cabildo, y lo que se ha hecho a lo largo de los últimos 20 años ha sido espectacular, espectacular, convirtiendo aquello en un centro de artesanía a nivel mundial y a nivel internacional. Pero hay que seguir formando a la gente. Aquí se ha hecho una oferta, ahora la gente tiene que venir, venir, captar este guante que el consejero nos acaba de ahora echar, y yo animo sobre todo a los jóvenes, mucha gente joven con inquietudes, también con incertidumbre y con dudas. Acérquense, pregunten, infórmense, conozcan y aprendan. Y por lo menos atrévanse a iniciar la aventura de la artesanía, que muchas veces es un barco que no sabemos si el muelle estará o no, pero es que históricamente ha sido siempre así. Quiero decir, si queremos un barco que siempre sabemos el lugar donde va a que se encalle, nos tenemos que dedicar a otras cosas. Pero si la artesanía deja de formar parte de la idiosincrasia de Canarias, perderemos un pedacito de nuestra identidad y perderemos otro pedacito de nuestra canariedad. Y eso creo que para todos es malo, ¿no? Pues vamos a caminar todos juntos. En este momento en el que estamos de interesante reflexión y de repensar modelos turísticos, modelos económicos, modelos comerciales, pues también estamos en el proceso de reflexionar el modelo de artesanía que queremos para las generaciones que vengan atrás. Y para eso no hay más que un antídoto, se llama formación. La formación genera empleo. Si no hay formación, no hay empleo. No es casual que los mayores de 45 años tengan una tasa de paro del 40%. ¿Saben por qué? Porque el 90% no tiene ninguna formación. Y habiendo puestos de trabajo para cubrir, no los cubren porque no están formados. Bueno, hay un dato que creo que es bastante curioso, ¿no? Las empresas de la construcción están buscando trabajadores por todos lados. No hay. Pero en el paro hay 15.000 personas de la construcción que están paradas. ¿Por qué? Porque no están formadas. Pues en esto pasa igual. Y ya la época del artesano a estilo Don Quijote y Sancho Pasa ha pasado a ser historia. Ahora hay que formarse. Y hay que titularse. Pero también hay que dignificar un sector como este, que es para lo que estamos hoy. Hoy no estamos no solamente para presentar unos cursos, que también estamos para dignificar el sector que lo necesita. Y que los que estamos aquí, que tenemos una media de 50 años para arriba, casi todo, dentro de unos años miremos para atrás y veamos que otras generaciones han asumido el rol de los que estamos ahora aquí. Porque si no, hay tropas, no hay futuro. Por lo tanto yo agradezco mucho, Efraín, el cariño, el esfuerzo, a Ricardo, al equipo todo que hay y a las artesanas que están hoy aquí. Porque encima este es un sector muy feminizado, donde mayoritariamente las mujeres han cogido la antorcha de la artesanía a lo largo de estas últimas décadas. Bueno, pues nada, infórmense y apúntense, que me parece interesante. Buenos días, muchas gracias a todos y a todas. Chau.